Hola amigos míos, como veo que hay muchas dudas en relación al split, a las acciones, a los CDRs, quería hacer un vídeo súper breve y rápido, más que nada informativo, para que sepan de lo que estamos hablando y qué es lo que está pasando, y que se queden tranquilos los que están preocupados. El split es básicamente dividir, repartir. Dentro del mundo financiero, dentro de la bolsa, cuando se dice que una empresa realiza un split, estamos hablando de que esta empresa realiza un desdoblamiento del número de sus acciones. En un split, el capital social de la empresa es el mismo, lo único es que se aumenta la cantidad, el número de acciones, lo que significa que las acciones que nosotros tenemos van a ser mayores a las que teníamos. Entonces, supongamos que tenemos a la empresa Ricardito Chocolate, y realiza un split, un desdoblamiento de sus acciones, en 3. Supongamos que el split es de 3, o lo que es similar a decir 3 a 1, o en proporción 3 por 1. Antes de realizar el split, el precio de Ricardito era de 3 dólares. Con lo que después de realizar el split, el precio pasó a ser de 1 dólar. Si nosotros teníamos una acción de Ricardito de 3 dólares, y se hizo el desdoblamiento, en vez de tener 1 por 3 dólares, vamos a tener 3 por 1 dólar. El objetivo del split, el desdoblamiento, se me complica con esa palabra, es proporcionar, es darle mayor liquidez a los títulos de la sociedad. Así se puede mejorar considerablemente, por ejemplo, el volumen de contrataciones, ya que si tenemos acciones de 2.000 dólares, 1.500 dólares, hay menos gente que puede acceder a esos instrumentos financieros. Con esto se reduce el valor de las acciones en el mercado, y permite que mayor cantidad de ahorristas, de inversores, de operadores, etc., puedan operar estos instrumentos. ¿Cómo te afecta esto? De ninguna forma te afecta, porque a vos te da lo mismo tener 200 acciones, tienes que tener 400. Con relación a los CDRs, me llegaron muchos mensajes de gente que se asustó, porque no vio impactado esto en sus cuentas, en sus carteras. Con este video quiero traerte tranquilidad, de que en unos días, en 48 horas aproximadamente, si no me equivoco, algunos bancos ya avisaron que el 2 de septiembre ya va a estar impactado este desdoblamiento en las cuentas de todos. Así que quédense tranquilos, que ya les va a aparecer. No desaparecieron sus acciones, ni su plata. No se preocupen, que es una cuestión de un par de días nada más, para que les aparezcan las acciones, como Dios manda en sus cuentas. Desde ya, espero que te haya sido de utilidad este breve informe, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!